Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Isa y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, vamos a comenzar tomando un corrector y voy a utilizar este que es de E.L.F. Y voy a utilizar esta brochita que es plana. Y pues bueno, esta brochita de aquí me ayuda muchísimo a crear este tipo de cut crease. Así que vamos a estar realizándolo. Y pues bueno, esta brochita me ayuda muchísimo a expandir el producto. De esta manera no nos va a quedar como las sombras así cuarteadas, ni los pliegues queden así todos cuarteados. Así que vamos a expandir todo el producto en nuestro párpado móvil. Enseguida voy a utilizar esta paleta de Do Color que es la de Kawaii Doll. Se llama Kawaii Princess. Y voy a utilizar estos colores de aquí. Pasaré a tomar el color amarillo, el color verde. Y solamente los estoy aplicando con un cotonete. Voy a agarrar este color verde militar de otra paleta porque este color de acá no lo traía la paleta de Kawaii. Luego voy a utilizar este color rosadito. Y como ustedes ven, yo estoy colocando los colores pero no los estoy colocando tan perfecto. Así que bueno, pues nos vamos con el color naranja. Luego enseguida pasamos con el color amarillo nuevamente. Pasaremos a aplicar el color azul. Luego aplicaré un azul más intenso también. Es como un azul royal. Después chicas voy a pasar a aplicar el color rosadito al final. Y ya por último, bueno no por último, pero enseguida voy a estar aplicando el delineador blanco y delineador negro. Haciendo como unas líneas entre los colores que apliqué. Este delineador blanco chicos, este yo lo compré en Amazon. Y como ven en esa parte de ahí, como que me fui de ladito. Pero pues ni modo chicos. Estaba viendo como que si se fue de ladito. Luego me ayudé con una sombra negra para difuminar un poco el tono negro. Pero solamente lo hice en la línea de en medio. Luego apliqué en las pestañitas inferiores los siguientes colores. El amarillo, el rosado y un poco de azul nada más. Y al final un poco de rosa. Luego pasaré a hacer lo que es el delineado. Muy pegadito a mis pestañas. Es solamente... Hago esto porque pues ahí es donde voy a aplicar la pestaña postiza. Y no quiero que se note tanto donde van a ir pegadas las pestañas. Como ves, como ven, ahora paso a aplicar lo que es la pestaña postiza. Luego aplico lo que es máscara de pestañas en mis pestañitas inferiores. Y pues bueno chicos, así es como quedó este look. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, pues nada. Es por el... Ustedes saben que es la independencia de México. Así que espero que hayan disfrutado este video. Se me cuidan mucho y conmigo será hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye.